Mis amores lindos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy tu amiga Cindy Bell y como cada video agradezco de sobremanera todas sus muestras de cariño. Antes de iniciar, quiero reportar una cuenta que se llama Medium, no Medium, Medium Cindy Bell Tarot, que está en Facebook, que está mandando mensajes. Corazón, yo nunca te voy a mandar mensaje, yo nunca voy a empezar una conversación y, bueno, quien me da risa porque quien me conoce, muchas veces me dicen, Cindy, ¿por qué tú no me buscas? ¿Por qué tú no me escribes? Porque así soy yo, corazón. A lo mejor es porque es mi energía femenina, no es por ser alzada ni nada. Bueno, eso es en mi vida personal, ¿no? Pero también en cuestiones de clientes también. Yo jamás, jamás voy a iniciar una conversación contigo, jamás. Siempre voy a esperar a que mi cliente me busque o mucho menos buscar un cliente, eso jamás lo haría, corazón, porque no es así. Así que mucho cuidado, corazones, a esta cuenta Medium, Cindy Bell, que está en Facebook. Por otro lado, hay otra cuenta que se llama La Ruta del Tarot en TikTok. No soy yo, ayúdame a reportarlo, por favor. Y ahí está la información. Una chica que se llama Lola me dijo lo del Facebook. No sabía que existía. Evidentemente, puedes ver ahí que tiene un par de seguidores. No soy yo. O iba a decir, obviamente, pero evidentemente siempre fíjate en el número de seguidores que tienen las cuentas. Yo vi ahí en el perfil que alguien puso cuenta falsa. Inmediatamente se ve que es una cuenta falsa. No porque veas mis fotos, corazón, soy yo. Las cuentas oficiales siempre están en YouTube, que es Medium, Cindy Bell, Tarot. Y en TikTok estoy como arroba Cindy Bell. En Instagram estoy como arroba Cindy Bell igualmente. Y en Facebook es Medium, Cindy Bell, Tarot. Bueno, voy a mandar un par de saludos. Dice Yona González, la justicia divina existe y el tiempo de Dios es perfecto. Elba Barajas, Cindy, te ves hermosa como siempre. Decreto que a todas las personitas de este canal se les cumple todo lo que han pedido el universo. Yo decreto que soy una reina, soy amor, soy exitosa, Cindy. Yo no tengo persona especial. Primero estoy aprendiendo a amarme bien, corazón, y cuidar de mi estado mental. Mis metas están cumpliendo porque mi enfoque soy yo y nada más. Dios, Cindy hermosa, disfruta tu noche. Bendiciones. Esto dice Elba Barajas. Bien, corazón, no podemos permitir nada más porque tener una persona especial que esté alguien en nuestra vida. Nosotros somos oro molido. Por ahí alguien me preguntaba, Cindy, ¿por qué no tienes una persona especial? Porque no quiero tener una persona especial. Primero soy yo, me quiero amar, me quiero cuidar, me quiero respetar. Y muchas veces pensamos que el estado ideal de una persona es tener una persona especial. Sí es lindo tener pareja, pero es más lindo tener una relación de calidad, de amor, de respeto. Y todo comienza dentro de nosotros, corazón. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del rechazo el día de hoy y de Ley de Asunción. Tengo un montón de notas y también de cómo afrontar situaciones de rechazo, porque acuérdense que todo es mente. Los pensamientos se convierten en cosas. Los pensamientos crean, ¿ok, corazón? Así que es muy importante. Nosotros somos nuestras personas especiales. De nada sirve que de repente se manifieste una persona especial y que te esté tratando como chancla, corazón. No podemos permitir que nada ni nadie nos trate como chanclas, corazón. Nosotros somos una Louis Vuitton, nosotros somos un Chanel, nosotros somos cosa cara, corazón, cosa bonita, cosa linda. Así que cuida mucho tus pensamientos, cuida mucho las versiones de la gente que estás atrayendo, porque tú eres oro. Acuérdate que todo lo que vivimos nosotros no somos víctimas, nosotros lo creamos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. También saludos a Roxana París. Hecho está mi manifestación. Dice, el amor es así. Cuando lleguen a nuestras manos, poemas maravillosos que describen el amor, sonreímos y confirmamos es así. No sabría decir palabras tan bellas y verdaderas, pero mi experiencia concuerda. Todo en la persona amada nos fascina hasta los aciertos, ciertas faltas estéticas que otros nos incomoda, pero que a nosotros un detalle especial es irresistible. Y hay que ver más que aquel aspecto insignificante que para nosotros pasa desapercibido. Nosotros lo notamos y conservamos celosamente porque es nuestro. Nadie más tiene ojos para verlo. Este amor profundo y perspicaz, el que nada escapa, es como un sol y que puede brillar sin producir sombras. Gracias, preciosas. Bueno, sí, corazón, sí, corazón. Y para las personas que no tienen una persona especial, quiero que manifiesten. Yo ya tengo una persona especial de mis sueños que me trata como una princesa, que me trata como un príncipe. Ahorita en mi realidad física no está, pero en mi mente yo ya estoy feliz, yo ya estoy contenta, yo ya estoy agradecida. El amor empieza aquí adentro. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué nos dice la persona especial en este momento. Mira. Fíjate cómo está este ermitaño. Definitivamente aquí hay alguien que le está dando maravillas. Y este ermitaño está diciendo que no. ¿Ok? Vamos a empezar. Voy a empezar con mis gafas. Traje estas gafas para verme así como muy, muy crecida. Estoy sintiendo aquí a alguien que te llegó a decir, no, no me gustas, querida. No me gustas, querido. No me interesa nada contigo, ¿eh? No, no tengo tiempo para ti. No, nosotros no funcionamos. Yo ya no me, no me interesa. O, ¿sabes qué? Agarro el teléfono, block, 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 block. O simplemente, pum, te elimino de la vida. O sea, aquí alguien se portó como este fantasmita, dando dulzura, dando amor, portándose como una linda, como un lindo. Y esta energía dijo, no, no. ¿Ok? Bueno. ¿Tú cómo te pusiste cuando esa energía te dijo, me voy a ver bien Dutch bag? O sea, me voy a ver bien asshole, me voy a ver bien gachita. O sea, no, no, yo, yo no tengo tiempo para ti, querido. No me gustas. Ayer me gustabas, pero ahora ya no me gustas. ¿Ok? ¿Tú cómo te sentiste? No, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar solo toda la vida. Ve cómo está la mujer en llamas, hasta tiemblo, corazón. Siento la energía, corazón. Lo que primero te están diciendo tus guías. A ver, alguien no te está llamando, alguien te ignora, alguien te rechazó, te dejaron, te abandonaron, no te ignoran, ponen otras prioridades, te pone la señora o el señor de los pretextos. Acuérdate que nosotros no culpamos afuera y nosotros no nos vamos a poner en modo de víctima llamándole a la mamá 24 horas al hermano, a la hermana, a la amiga, para que nada más esté más la rumiada y estés habitando en el estado que no queremos, del rechazo y del maltrato. ¿Qué te está diciendo la persona cuando te está diciendo eso? Te está reflejando una asunción tuya que no te sientes, y más si te pone reactiva, porque aquí se puso alguien reactivo, no pudo dormir, está ansioso, está ansioso, está desesperado, se quiere volver loca, se quiere volver loco. Ya no haya dónde encontrar respuestas. Aquí lo que primero me están diciendo, alíñese señora a señor. Si tú sabes que eres una reina, si tú sabes que eres un rey, si tú sabes quién eres, lo primero que te están diciendo, no reacciones. Tú no ruegas, tú no imploras, tú no te pones a mandar mensajes que sé que es muy difícil porque estamos acostumbrados a reaccionar a nuestro 3D. Fíjate lo que te voy a leer. Recuerda alinearte. Recuerda que tú eres cool. Tú eres sensacional. Lo que te dije el otro día. O sea, fíjate, yo tengo aquí una lista, que no crean que yo no trabajo en mí misma, donde aquí me pongo a hacer mis afirmaciones en la vieja, como la vieja escuela. Y me agarra también la loca o la loquita de la cabeza, y yo me pongo a afirmar. Y yo me puedo hacer una lista aquí, ¿por qué alguien elegiría a Cindy? Si yo sé que Cindy, si alguien me dice eso a mí, ponemos el ejemplo. Ay, Cindy, estás fea, ¿eh? O estás vieja, o no me gustas, o no tengo tiempo para ti, o escojo a Chachita, o escojo a mis amigos, o, 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 no, Cindy, no, este, no, 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 no me interesa, no, 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 yo soy el chingón de la película. ¿Sabes yo qué voy a hacer si alguien me dice eso? Yo me voy a reír, yo me voy a reír, porque si alguien estuvo contigo el tiempo que estuvo contigo, es porque le gustas. No nomás que un día llegó y se levantó con el lado izquierdo de la cama y te dice simplemente ya no me gustas. Tú no aceptes un no. ¿Por qué crees que los grandes vendedores no aceptan un no? Ellos se ríen y se motivan. Yo quiero que tú seas la mejor vendedora de ti. Tú no ruegas, tú no pides explicaciones, tú te pones como una reina. Mira, quiero que hagas una lista y te consigas estas libretitas o tu libreta esta o la libreta que tú quieras, corazón. Y quiero que hagas una lista porque es sensacional ser pepita, chachita, coquita, colita, de rana, quien seas, corazón. Quiero que lo hagas, ¿ok? Y quiero que digas, me parece gracioso, no importa cuánto tiempo haya sucedido. Dices, me parece gracioso. Recuerda que todo es como reaccionas. Si tú te pones así, ¡ay, no! ¿Por qué? Voy a morir. ¿Qué va a ser de mí? Entiendo que eres hipersensible, porque aquí yo siento un grupo de personas que son hipersensibles, hiperconectadas con eso. Pero esa persona te está diciendo eso para que sanes, te está diciendo eso porque tienes una creencia limitante, porque no te sientes la chingona de tu película o el chingón, perdónenme por la palabra, pero saben lo que les digo es con amor, ¿ok? Entonces, todo es como reaccionas a tu creencia. Si alguien me dice, Cindy, tú no eres hot, yo me voy a reír. Y yo les voy a decir, a mi edad, muchos se quisieran ver como yo. Me amo, me quiero, me gusto, tengo una maestría, soy comunicadora, soy esto, soy aquello, soy una persona buena, soy una persona que la gente disfruta. O sea, quiero que te pongas a enlistar eso, ¿ok? Y no es para que te rías enfrente la persona, tú dices, ok, perfectamente, pero en tu mente, aunque es muy difícil, porque es un shock, un rechazo, quiero que en tu mente te pongas a repetir, yo, yo no acepto esta realidad, yo te voy a dejar que hagas lo que hagas, el tiempo que tú quieras, yo sé lo que yo soy, no me quieres hablar, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me quieres, y yo sé que hay una lista grande de personas, de mujeres o de hombres que quieren estar conmigo, quiero que te afirmes, corazón, quiero que te mires en un espejo y hagas ese ejercicio, ¿ok? Y luego, vas a decir, no me importa lo que pienses, yo me siento confiada y seguiré mi vida. Es muy importante cuando tú estás así, tú te vas, fíjate, fíjate cómo está este haz de oros, mira la mujer con las llaves, tú tienes las llaves de las puertas de quien tú quieras, tú eres el poder operante, repites, yo soy el poder operante, yo soy la chingón, el chingón de mi película, yo soy la número uno y la única opción, ve todas las puertas que hay para ti, y bueno, ahí se ven poquitas puertas, pero ve todas las llaves que hay para ti, te vas a disfrutar con tus amigas, te vas a disfrutar con tus amigos, te vas al gimnasio, que quiero manifestar algo básico, voy y me compro, que quiero un chocolate, me voy y me compro un chocolate, yo que amo los chocolates, voy y me compro, qué sé yo, McDonald's, que tanto que me gusta McDonald's, soy muy básica para algunas cosas, corazón, pero yo con pequeñas cosas disfruto. ¿A ti qué te gusta hacer, corazón, ok? Tienes que sentirte deseada, increíble, valorada y apreciada. Si no está esa, si esta persona, si esta persona te cuestiona, yo quiero que digas, I'm chosen, yo soy elegida, yo soy valorada, yo soy deseada, yo soy preciosa, y te pones a repetir y a repetir y a repetir. Porque cuando una persona te dice esto a nivel afectivo, en otras áreas de tu vida se va a presentar, a nivel laboral, a cómo te sientes. Acuérdate que el universo no entiende de que nosotros nos pongamos a llorar, corazón. El universo entiende de, yo me empodero, y truenas los dedos, corazón. Te me pones mal y truenas los dedos, ¿ok? Ahora, si alguien te está diciendo eso claramente, pues está confundido, corazón. ¿Ve cómo este es el mitaño? Tú, como todo es mente, todo es cabeza, no debes de tener, tú debes de tener esa confianza y tú corriges dentro. No, esta persona me ama y me quiere. No me importan las circunstancias. Circunstancias no importan, ¿ok? Y tú te vas a poner ahora los lentes y vas a decir, yo confío en mí. Yo soy hermosa. Yo todo lo tengo. Yo, mira qué linda soy. Vas a decir los atributos. Me gustan mis boobies. A los hombres me gustan mis pompas. Me gusta aquelito. Yo soy esto. Yo soy aquello. Y te pones a reenforzar tus creencias limitantes. Porque si alguien te está rechazando, es porque no te estás amando a ti. Así de simple. No son las personas. Las personas son los mensajeros diciéndonos quiénes somos, ¿ok? Entonces, si alguien te desestabiliza, mira qué es atractivo de ti. Si alguien me dice, ya no me gustas, me pongo los lentes y tú te vas a reír y vas a decir, estás confundido. Yo sé lo que soy. Y tú no me vas a decir quién soy yo. Yo me voy a decir quién soy yo. Y vas a habitar en el estado, ¿ok? Solo puedes ser rechazado si tú lo aceptas y reaccionas. Si tus creencias no están alineados, esas serán tus experiencias. Ve hacia otras direcciones. Diviértete. Juega. Piensa en conocer algo nuevo. Fíjate, no sientas que no eres suficiente y refuerza tu estabilidad para aceptar lo que no quieres. Recuerda, soy el poder operante. Yo soy hot. Yo soy linda. Yo soy guapo. Yo soy precioso. Y dejo de estar checando mi teléfono. Por favor, corazones. Porque me llegan mensajes. Cindy, no me manda. ¿Por qué necesitas eso, corazón? Tú ya, él o ella ya te mandó un mensaje. Ponte feliz. Porte contenta. Ahora bien. Deja de aceptar lo que no te gusta. Y recuerda, yo soy maravillosa. Yo soy maravilloso. Ahora bien. Vamos a sacar la siguiente carta y te voy a leer el siguiente. Tres de copas. Aquí estoy sintiendo a alguien que cuando le pasan este tipo de cosas, se pone a de investigadora privada, ¿ok? A ver redes sociales o estar ansioso a ver un montón de videos de consejos es entendible. O a poner a llamarse a la persona para que te confirme lo contrario. O a poner a buscar a la persona. O buscar formas similes de maneras, corazón. Mucha gente se pone a pensar la peor historia. No, seguramente nunca me quiso, jugó conmigo, es una narcisista, es un narcisista. Si tú quieres vivir en el estado del narcisismo, sigue repitiendo lo mismo. Y sigue viendo videos del narcisismo. Y sigue viendo videos de infidelidades. Sigue viviendo eso. Como nosotros no queremos vivir eso y nosotros somos dioses y nosotros somos creadoras, ¿cómo tú te sentes? No queremos ver esto. No queremos ver ahí gente que nos es infiel. Eso es una creencia de que tú no te sientes la prioridad. Acuérdense que en este canal somos responsables de lo que somos y de lo que vivimos. Discúlpanme que me pongo intensa, pero no quiero ver a ninguna mujer, ningún hombre pasar por momentos de duda. Porque cuando dudas, los demás dudan de ti. Tú tienes que confiar, tienes que verte en el espejo. Y quiero que veas todas las partes de tu cuerpo y las ames, las quieras. Mándate mensajes positivos. Porque todo lo que tú te digas, la gente te lo va a replicar. Yo soy linda, yo soy hermosa, yo estoy delgada, yo soy guapo. En el estado delirante. Fíjate, la emperatriz. ¿Cómo sería un emperatriz o un emperador? Que ya lo tiene todo. Tu yo superior. Que ya esté en ese estado de conciencia superior. Una persona segura de sí mismo. Una Beyoncé. Una Kim Kardashian. Una J.Lo. Que son las mujeres ahorita más... Pues hay muchas mujeres poderosas, pero famosas, ¿ok? Hay muchas mujeres famosas y poderosas, pero estas del popular. ¿Qué pasó cuando J.Lo terminó con aquel novio que ni me acuerdo cómo se llamaba? Creo que era un beisbolista. Cambia el paso. Inmediatamente, ella se puso a afirmar y se puso a hacer ese video. Si tú te fijas, ella también trabaja en afirmaciones. Y volvió con Beynaflex. Y ya habían terminado no sé cuánto tiempo. ¿Se fijan que las circunstancias no importan? Ya habían estado juntos y se casaron. Se fijan, cambia el paso. Las circunstancias no importan. Pero tú eliges en qué estado estar. ¿Cómo actuarían ellas? Miras, yo soy una reina, yo soy una diosa, yo lo tengo todo. Yo no me voy a preocupar si me mandaron un mensaje o no. Yo no voy a estarle hablando a mi mamá o a mis hermanas o a mi primo o a mi prima para desahogarme. Entiendo que te tienes que desahogar. Ojo, con esto no te digo que reprimas emociones. Llora lo que tienes que llorar. Te lo digo yo que lloro todo el tiempo, corazón. Es muy bueno desahogarse. Pero otra cosa es habitar en ese estado. Otra de las cosas que siento. Vele la cara a esta mujer. ¿Qué sientes cuando la ves? Tiene miedo, ¿verdad? Aquí el problema es que cuando nosotros nos ponemos en el miedo y en el caos, es cuando empezamos a habitar en estados que no queremos, corazón. Fíjate, miedo engrandece el caos externo. Vuélvete la persona que lo tiene todo. Más fe, menos miedo. Menos miedo, menos reacción. No reaccionas y disuelves las circunstancias. Algo que te quiero decir. Ponte a manifestar pequeñas cosas. Si eres como yo, que por ejemplo a mí me gustan los chocolatitos, ponte a manifestar pequeñas cosas. Alguien me regala un chocolate. O yo me consiento y me tomo un café con leche de avena. O yo me consiento y me tomo un jugo verde. O yo me consiento y me voy al gimnasio y me pongo a cuidarme. No sé, corazón. ¿Qué es lo que te hace bien? Quiero que repitas. Yo no tengo miedo. Las circunstancias no importan. Aunque esté viendo que el mundo se está cayendo a pedazos, el universo conspira a mi favor. La inteligencia infinita que trabaja a través de mí me da todo lo que quiero. Y yo soy deseada. Yo soy amada. Nadie me rechaza si yo no lo acepto. Quiero que lo digas. Nadie me rechaza si yo no lo acepto. Y aunque te lo hayan dicho, tú por dentro, tú me amas. Tú me adoras. Tú me amas. Y yo me amo sobre todo. ¿Ok? Quiero que digas, mi presencia se puede ir con quien sea. Déjalos que gasten el tiempo con quien sea. Déjalos que se vayan. Tú no ruegas. Déjalos. Te quieren dejar sola. Te quieren dejar. Déjalos. Lo que tú tienes, mamacita o papacito, nadie lo tiene. Tu conversación que tú le das a ese hombre o esa mujer, nadie se lo va a dar. El amor que ella o él siente por ti, porque yo sé que tú lo sientes, no lo va a encontrar. Déjalo que llene ese vacío. Déjalo que se haga la nueva novia. Déjalo que haga lo que tenga que hacer. Lo que tú brindas, nadie en el mundo lo puede brindar. Quiero que tengas esa certeza y que confíes. Y que te quites esas lágrimas y que confíes en ti. ¿Ok? Recuerda, nadie tiene tu cuerpo. Nadie tiene lo que tú tienes. Quita el cuerpo, corazón. El alma. Pero si nos vamos a cosas físicas, pues la química que tú tienes con esa persona, nadie se la va a dar, corazón. Nadie. ¿Ok? Quiero que digas, a mí no me da miedo nada. Porque yo soy el yo soy. Yo no tengo miedo. El yo soy está conmigo. El universo conspira a mi favor. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esto es para la gente que se me pone ansiosa. Que hagan lo que quieran. Jamás me van a encontrar en ningún sitio. Quiero que afirmes. Fíjate. Quiero que te pongas esos lentes y digas esto. Si tú necesitas irte con quien tú quieras, si tú me tienes bloqueado para los bloqueados, si tú me mandas mensaje cada que se te hincha un huevo, ¿ok? Perdóname, pero así lo voy a decir. Quiero que te pongas así como una madrota, como un padrote. Hazlo. A mí no me importa. Yo lo tengo todo. Yo tengo todo. A mí no me preocupa nada. ¿Ok? Si me hablas, a mí me da igual. Siempre me terminan llamando. Siempre me terminan escribiendo. Yo tengo esa certeza. Y te pones en esa confianza, corazón. ¿Ok? Te pones en esa confianza. No me preocupa. Trabajo en mí. Me enfoco. A mí siempre me buscan. Yo soy lo mejor. Demuestro que soy lo mejor que existe. Y no tengo miedo. Porque cuando entramos en el miedo y en la angustia y en la desesperación, ahí estás habitando en el estado que no queremos. Yo no tengo miedo. Yo tengo seguridad en mí misma, en mí mismo. No hay nada que temer. Todo saldrá bien. Tengo fe en Dios y tengo confianza. ¿Ok? Bueno. Ahora, me pongo intensa, corazón. Lo sabía. Antes de eso, te voy a leer esto. Desarrolla fe teniendo experiencias, manifestaciones casuales. Ya te dije. Haz una manifestación casual. Que te hable a una amiga. Salir al parque. Salir. Que quiero ver un pajarito aquí afuera de mi ventana. Haz ese tipo de manifestaciones. Quiero que repites. Todo va a estar bien. No me voy a preocupar de nada. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ok? Que hagan lo que sean. Acuérdate como decía María Félix. Déjalos. Que se vayan por el mundo. Déjala que se vaya por el mundo. Tarde que temprano, va a volver con lo que yo soy. Pero con esa certeza. Nada de humillarnos, corazones. Nada de arrastradas ni arrastrados. Tú tienes un valor y tú vales. Arriba, corazón. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar en esta historia ya después de que di mi sermón? No es sermón, corazón. Te estoy cocheando y te estoy diciendo ley de Asunción. Cada que vivas una situación de que no eres elegido, yo soy elegida. Yo soy la número uno. Yo soy el número uno y la única opción. Esta persona, ¿sabes por qué está actuando así? Porque le tiembla hasta la colita, corazón. Hasta allá abajo le está temblando. Porque sabe que tú eres el premio mayor. Dos de copas. No va a encontrar nada. Nada. Así que se vaya con quien se vaya. O que escuches lo que tú escuches. Tú por dentro, yo soy el poder operante. Tú me amas. Tú me adoras. Esta persona te ama muchísimo. Y siento que aquí, esta alma, realmente, para los que están con ese empoderamiento, está asombrado de tu reacción. Dos de copas. Esta persona tiene muchísimo amor por ti. Es una persona que quiere hacer las cosas bien por ti. Y daría lo que fuese. Con tal de que tú y él están juntos. Pero está actuando así. Porque tiene miedo. El miedo tiene muchas máscaras. Acuérdate como dice Rihanna. Nos sentimos, le estaban entrevistando un día. Oye, ¿tú cómo le haces para sobrellevar los malos días? Just pretend, girl. Just pretend. Pretende. Pero no con eso te vuelvo a decir que reprimas emociones. Afuera me siento bien. Y aunque me esté arrastrando, me pongo a afirmar y afirmar, afirmar y afirmar y afirmar. Definitivamente aquí hay cambios. Hay cambios. Pero yo no espero, quiero que digas, yo no espero que afuera cambie. Yo empiezo a cambiar. Y me caigo y me deprimo un rato, pero me vuelvo a levantar. El cambio debe estar dentro de ti. Y no estamos viendo así afuera ya cambió. No. Acuérdense que cuando empezamos a hacer un salto cuántico, empiezan a ver pequeños. Hay veces que es de sopetazo y podemos ver un cambio drástico. Pero se empiezan a dar pequeños cambios que no nos damos cuenta. Pero todo se está manifestando a tu favor. Todo está orquestándose. ¿Ok? Orquestándose. Orquestándose. ¿Ok? Vienen maravillas para ti. Maravillas. Poder. Triunfo. Éxito. Pero el universo te está diciendo. Si usted no se vende como el premio mayor, no esperes que los demás te ven como el premio mayor. Empodérate. Fíjate, también cuando estaba viendo estas cartas, mucha gente ha pensado que esta situación con la persona especial es como una especie de karma, ¿no? Yo no creo en el karma. Mucho tiempo lo llegué a creer. Pero ahora con el tema del mentalismo, creo muchísimo que Dios es tan misericordioso y poderoso porque mucha gente, es que traigo el karma de mi abuela o de mi abuelo y de mis ancestros. Yo creo que como todo es mente, creo en energías muchísimo, pero creo también mucho en la mente. Creo que todo puede ser sanado, todo puede ser perdonado y algo que me están diciendo, perdónate, perdónalo. Es momento de vivir lo que tú quieres. Mereces ser feliz, mereces ser valorada, consentida, apreciada, apreciado. Pero, cinco de oros, no podemos estar en ese estado. Fíjate, no sé por qué siento que aquí un grupo de personas, esta persona, la que tú estás pensando, está actuando así porque está en un periodo también de crisis. Haz espacio. Cuando queremos abrir una puerta, yo no me pongo, a veces uno se pone a forzarla, ¿no? A veces hay que hacer un espacio y solita se abre. ¿Ok? Algo que me están diciendo, haz espacio. Haz espacio. Sánate. Cuídate. Afirma. 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 ¿Qué es lo que va a pasar el mago? Los inicios. Recuerda, cada que alguien te haga cara de fucho, te rechace. Yo soy el poder operante. Yo sé lo que valgo. Tú me amas, tú me adoras. Sigo mi vida. Disfruto de mí. Y vas a ver cómo empiezan a cambiar las circunstancias. Pero, ¿en qué estado habitas? Con la carta del mago. Aquí estamos a tus órdenes. Pero, ¿qué tienes en la cabeza? Aquí se da un inicio. Donde tú tienes todo bajo control. Tú eres la que manda. ¿Qué mandas, corazón? Aquí yo siento mucha gente muy empoderada. Haciendo magia literal con su vida. Sí, mucha gente se ha sentido con el corazón roto. Pero ahora, vienen bendiciones, abundancia, triunfo. Ese sol que te va a iluminar. No reacciones. Recuerda tu poder. Ahí dime en comentarios. Porque sé que muchos en los mensajes me están diciendo todos los milagros que están pasando en su vida. Las cosas cambian de un momento a otro, corazón. De un momento a otro. Pero tú debes de persistir en el poder que tienes. Y bueno, canalicé la canción Girl on Fire. Ahorita no me acuerdo de quién es. Girl on Fire, ¿de quién es? Es de Alicia Keys. Y la canción de Five Words de Katy Perry. Son canciones más de empoderamiento. Porque quiero que te me empoderes. No aceptes uno. Y no con eso te digo que reacciones. No aceptes uno. Porque acuérdate de tu poder y lo que tú vales. Por favor, dime en comentarios si esta canalización aplicó contigo. Te amo. Ten fe. La fe mueve montañas. Te amo. Namaste.